¡Qué manera! Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito, hoy nos vamos a dormir Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito hasta que nos volve Mueve lo que apretas, neta No gatillo a los chavos, tengo la tarjeta Mueve lo que apretas, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos vean Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esa fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esa fruta Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito, hoy nos vamos a dormir Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito hasta que nos volve Cuando yo me muevo así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito, hoy nos vamos a dormir Eres el fulanito que me tiene loca a mí Bainando apretadito hasta que nos volve Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún hay tiempo para un último baile Deja a un lado la timidez si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mare Si te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino no se junta a apostar Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende Yo me pierdo completamente ahora Contigo sola Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Estera, oh Viviendo en primavera, entera, oh Toda una noche entera, entera, oh Viviendo en primavera, entera, oh Luna llena, adiós, buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque mire nos es indiferente Da igual lo que opine o no puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende Y yo me pierdo completamente ahora Contigo sola Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera, oh Viviendo en primavera, entera, oh Y siento que estás cerca, tan cerca, oh Porque estoy pensando en ti otra vez